Aquí en el restaurante, la esquina de los amigos, vamos, ordenamos popufas, que es la comida tradicional de aquí de El Salvador. Estoy viendo la forma en que nos están preparando, es la masa, lo hacen así con la palma de la mano, le introducen el queso, le ponen pasta de frijol y le dan la forma, de tal manera que es así como decimos en México, las poesitas, pero no es frita en aceite, solo es a la palma y al comal. Y en un momentito más vamos a ver cómo ya fuera preparada. Aquí Tania haciendo popufas en El Salvador. Y las chicas, buena onda, me permitieron hacer unas popufas con ellas. Vamos a tomar la masa. Vamos a preparar una de queso con lo rojo. Aquí está la masa, que la pueden ver, es el queso, ya lo tienen preparado. Tienen aquí la pasta de frijol ya, obviamente, preparada igual. Y sí que es a trabajo, porque es una masa de harina muy suave, que no se deja muy bien. Ahí ya tiene el queso, ahí. Ahí ya no lo, ajá. Ya se me está sabiendo, es que no. Esto me pongo en las manos, es aceite, para que no se me pegue la masa. Ya se me andaba quemando, ya se le está saliendo aquí el centro. Y ya va a medio cocer, mi copufa. Ya vas a esperar un momentito más. Y ya va a sentir, ya la retenemos. ¡Ay, ya está mucho desayunada! ¡Wow! Huele muy rico ya, el queso empieza a derretirse y se sale de la torticita. Y eso hace que da un aroma muy especial en este momento. Gastronomía. Y los invitamos a que vengan a probar aquí las copufas. Yo es la primera vez que lo voy a probar. Y al parecer me va a encantar. Huele muy rica. Y ya se quedan ya preparadas. Estas son de queso con frijol. Y vamos a probarla. Aquí lo estamos embolsando para cuando pida, se los entregamos en el mar. ¡Justo! Ya se me pasa un... Este es así. Vaya. Estamos aquí ya con Mariela. Ya preparamos las copufas. Ahora vamos a mostrarles cómo se preparan para ya degustarlas. Este es un surtido de repollo. Lleva zanahoria, pepino, obviamente cebolla. Es como una vinagreta. Está todo revuelto. Y me comentan que hay que ponérselo a la... El primero la nota. Te lo voy a mostrar. En la ya. En la ya. Aquí hay que ponerla. Gracias. Pica esto. Pica esto. Esto no pica. No viene chile. Solo es repollo, vinagre, como yo comenté. Y hay que echarle la salsa. La salsa de tomate. Bueno. Ahora es que le dejo tanto tiempo. Y queda así. Ya. Uy, está muy caliente. Solo preparé una y vamos a probarla. Solo que está muy caliente. Solo que está muy rica. El vinagre, todo esto le da un sabor muy único. El queso asado, el riquísimo, que le puede salir aquí al borde. Y está. Se los recomiendo. Vengan a probarla poco. Aquí en la esquina, los amigos. Mariela es muy buena onda. La sabrá recibir y atender como ustedes se merecen. Así es. Les recomiendo, vengan a esta playa, el Tunco. Se encuentra como a 40, 45 minutos más o menos. Es lo que me tomé la distancia desde el centro de San Salvador para acá. Es una playa. Gracias. Lunch. Gracias. Gracias.